A través de todos los juegos lúdicos que hoy día presentamos a los estudiantes desde prekínder a octavo básico, quisimos plasmar esta estrategia de juego para que ellos de una u otra manera se puedan divertir haciendo matemáticas. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que los juegos siempre estén presentes en las clases de matemática para que así los niños y niñas puedan junto a nosotros entretenerse y a la vez aprender esta área que de repente es un poco difícil para ellos. Estamos aquí en la Feria de Matemáticas y es muy entretenido los juegos y las matemáticas son muy importantes para la vida porque me ayudan a muchas cosas. Y he jugado muchos juegos como la lota, la lotería, el juego de la pizarra, las multiplicaciones y las divisiones. El día de la matemática consiste en aprender más sobre la matemática, saber a multiplicar, sumar, restar, saber muchas cosas de la matemática que nosotros no sabíamos. Hay juegos muy divertidos, todo. La verdad estuvo muy bacán esta experiencia.